El empresario Benito Juárez rechaza la creación de más impuestos que anuncia el secretario de Hacienda Agustín Carstens, luego de reconocer oficialmente que la economía mexicana está en recesión. Jesús Almaguer Salazar, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, considera que estamos perdidos y recuerda cuando se impone el IETU y esa bola de novedades y regalitos. No sé en dónde está parado el señor, pero es ilógico, es ilógico. Volvemos a lo mismo, ya se dijo que lo que estaban haciendo los países civilizados, con secretarios más o menos actualizados, era recortar impuestos y en algunos casos eliminar impuestos. Entonces esto pues estamos dando tumbos, es preocupante, la verdad. Por su parte, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, señala que el gobierno federal debe poner en perspectiva la dificultad económica del Estado y sobre todo del turismo, porque actualmente hay ocupaciones del 20%, lo que nunca se había vivido en este destino. Estima que más impuestos no es la solución porque no se están generando ingresos y si no hay, no se podrán pagar. Y subraya que antes de más obligaciones hay que incentivar que el empresariado mantenga la planta laboral. Sería bueno que también el secretario de Hacienda, Agustín Carces, viniera al Estado para que se sensibilizara de qué es lo que estamos viviendo aquí, cuál es la actividad que rige aquí. Yo hago la invitación a que el gobierno federal venga, que viva, que camine aquí, que vea cómo son los ingresos del empresariado para que pueda tomar estrategias adecuadas. En tanto, Fernando García Salvidea, presidente del grupo hotelero Best Day, señala que la sola intención es ilógica y pide a Agustín Carstens que actúe con coherencia y dé el mismo trato a los prestadores de servicios turísticos que a los cruceros, que subraya, son extranjeros. Califica como un absurdo la implementación de más gravámenes, porque ahorita se debe apoyar a la industria turística, que es la más afectada con la situación de recesión y la emergencia sanitaria. Con medidas reales que las hiciera, como la mitad en el IVA, la mitad del Seguro Social, la mitad del Infonavit, como lo dieron los cruceros. O habrá que ponerle propelas a la industria mexicana para tener acceso a esas bondades del gobierno federal. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.